Me estáis en los palos, eh. Ah, pero me estoy grabando todos los pinzos. Ah, joder. No muevas ese, cabrón. Que me he pinchado. Decide yo el que ha abierto camino. Dame la rueda delantera. ¿Estás grabando? Sí. Vale. Joder, con los putos bolsillos delanteros. Y aquí vamos a tener la hostia guapa cuando me caiga yo. No pido al agua ya. No hay mucha caída, ¿no? No. Lo digo porque va a caerme. Yo creo que se me ha pinchado la rueda ahí y todo. Ah, Fabi, da igual. Hay que encontrar el camino. El gallo metiéndome marchas ahí. Los palos, macho, no están. Gallo, no me hagas como la gemela, dame la mano. Mira, aquí muere gente, mira los patos. Hostias, aquí muero yo con mi vértigo. Estaba el pato muerto. Ahí. Ya. Hostia, me has hecho mirar a para allá, gallo. Y vértigo. Lo fácil que es esto es coger y te dejas caer al vacío. Si no es así, ahí tengo menos problemas. Podemos hacer foie. Hostia, que está vivo, tú. ¿Qué dices? Que ha abierto el ojo. Ah, no, es una mosca que se ha comido el ojo. Estaba adentro. ¡Un combi! Hostia, que desgracia. Que se ha comido el ojo. Es un pato zombie que ahora te vas a caer a alguien. ¡Eh!